Laura Bozzo nuevamente se ve inmersa en otro escándalo. Parece ser que Irina Baeva y Gabriel Soto acaban de imponer otra demanda en su contra. Esto por los comentarios que realizó sobre la relación amorosa que la pareja sostiene. ¿Será que ahora la señorita Bozzo deba de pagar por tanto que le ha hecho a las otras personas y artistas? Recordemos que fue a principios del mes de agosto que el abogado de Gabriel Soto e Irina Baeva dio a conocer que la pareja estaba presentando una demanda en contra de Laura Bozzo. Esto ante la Fiscalía General de la Ciudad de México. La pareja la estaba acusando de haber dicho cosas falsas en su contra. Al igual que gracias a ella, ellos se han visto afectados por la prensa. En ese momento el abogado Gustavo Herrera le dijo a la revista TV y Novelas que sus representados habían iniciado este caso desde el mes de marzo. Lamentablemente fue cuando todo esto del aislamiento empezó, por lo que muchos lugares tuvieron que cerrar y el proceso se tuvo que quedar en pausa. Herrera confesó que la disputa legal de los actores y la presentadora de televisión se centraría principalmente en los comentarios que Laura Bozzo realizó sobre la pareja, los cuales aseguraban estaban de forma despectiva. Ahora es el mismo Gustavo Herrera, abogado de la pareja quien brinda una nueva entrevista a la revista, donde aseguró que la nueva querella será presentada por la vía civil. Esto por afectarlos moralmente, tanto a Gabriel Soto como a Irina Baeva, por lo que ahora se está esperando que Laura Bozzo deba pagar una alta cantidad de dinero para compensar lo que hizo. En esta entrevista el abogado mencionó, La semana pasada se le demandó por la vía civil con respecto a las declaraciones públicas que Laura Bozzo hizo a los medios de comunicación el viernes 16 de octubre. Acompañados del actuario que está llevando el asunto, nos presentamos en el domicilio de Laura Bozzo, el cual se encuentra en Polanco, pero parece ser que la señora está muy mal asesorada por sus abogados, pues el vigilante que estaba en la recepción de su edificio negó que viviera ahí. Sin embargo, nosotros pudimos verificar que efectivamente ese es su domicilio. El abogado de la pareja aseguró que ni Irina Baeva ni Gabriel Soto aceptarían una disculpa pública de Laura. Esto digamos como para compensar lo que ya dijo desde hace un tiempo. Gustavo Herrera aseguró que los actores llegarán hasta las últimas consecuencias en el ámbito legal en contra de Bozzo, y puntualizó que esperan una reparación económica. Esto con la demanda civil que presentaron recientemente. Hasta este momento, por supuesto, Laura Bozzo no ha dicho nada en redes sociales, y muchos aseguran que es porque la presentadora de televisión se encuentra total y completamente enfocada en el proceso legal que lleva contra su ex esposo, Cristian Suárez, quien la está acusando de haber intentado quitarle la vida. Aquí la gran pregunta es, ¿cuánto deberá pagar Laura Bozzo para compensar a la pareja? Gustavo Herrera dijo que esta nueva demanda será evaluada por un juez para valorar y cuantificar económicamente lo que causó Laura Bozzo antes de siquiera tomar en cuenta su capacidad económica para responderle a las víctimas. El abogado dijo que hoy por hoy no se conoce una cantidad exacta, ya que el juez tiene que aprobar la emisión. Sin embargo, de que Laura Bozzo afectó tanto a Irina Baeva como a Gabriel Soto, eso sí está más que aprobado, ya que hay muchísima evidencia como videos en los cuales se demuestra lo que Laura dijo. Así que la pobre Laura Bozzo no puede llegar a decir, ¿sabes qué? Es que yo no lo dije. Lo están inventando, porque hay muchísimas pruebas. Aquí la cosa todavía no termina, ya que Herrera también declaró que gracias a que el vigilante del domicilio de Laura Bozzo no les permitió que ella recibiera la notificación de la nueva demanda, ella podría enfrentarse a una medida de encierro por resistencia a la ley. Así es, simplemente porque el vigilante les dijo, pues no, ¿sabe qué? Aquí no vive. Pueden llegar a encerrar a Laura Bozzo. Porque, bueno, a ver, si la primera demanda sí le llegó a ese domicilio y durante varios meses que han tenido este proceso legal, ella no ha cambiado de lugar. Se nota que le dijeron al vigilante que dijera eso, lo cual ahora puede resultar mucho peor. Ya ven, por eso no es bueno mentir. Pero ya sabes que al final de cuentas lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de esta nueva demanda? ¿Crees que Laura Bozzo sí vaya a hablar de ella a través de redes sociales o se quedará calladita, calladita, calladita? ¿Crees que Gabriel Soto e Irina Baeva digan algo al respecto? ¿O únicamente escucharemos su opinión a través de su abogado? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.